Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 23 minutos pasan de la una en punto de la tarde y vamos a comenzar aquí nuestra última sección dedicada al mundo de la belleza junto a nuestra compañera Elena Paina. Muy buenos días Elena. Buenos días. Bienvenida una semana más, ya acostumbrada a verte acompañada, las dos últimas semanas fue por Black Sign y hoy ¿a quién nos has traído al programa? Acompañada de Dani Cabrero, el hermano de Cato Cabrero, que juntos son los encargados del disco Puff Stop en castelar. Muy buenos días Dani, bienvenido al programa. Antes de meternos lo que es en harina, porque sé que Elena quiere que nos habléis de cómo os caracterizáis para las diferentes fiestas que realizáis en el pub, quiero que me cuentes desde cuándo estáis con el Puff Stop, desde cuándo lo regentáis. Bueno, nosotros llevamos a cargo de cuatro años, el bar era de nuestro padre y demás y siempre hemos estado allí, siempre hemos estado haciendo carnavales, Halloween y demás, algún tipo de fiesta, caracterización y demás, pero como llevándolo nosotros, cuatro años. ¿Pero es un negocio familiar entonces? Sí, 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 es el de los pubs más antiguos en Tander, 52 años. 52 años. ¿Y cuáles son las especialidades del Puff Stop? Pues gin tonis, los mejores gin tonis y los mejores cócteles. Entonces, tenemos una gran carta de ginebras, tónicas y especialidades en zumos naturales, cócteles y demás. 52 años de experiencia y los gin tonics, ¿desde cuándo están de moda? Porque parece que ahora hablamos mucho del gin tonic, pero ¿desde cuándo es aquí? Realmente empezó esto, 10 años, empezó a verse que se empezaba a meter el mundo de la ginebra más que los rones, los whiskeys y demás, pero desde hace cuatro o cinco años es el boom que no se vende casi otra cosa, son gin tonis. Y amplia carta de coctelería también, como comentabas, ¿cuáles son los cócteles más demandados, los que más gustan aquí en Santander? Pues mojito, mojito de piña natural, de fresa, hacemos mojito de café, la piña colada con piña natural, el Cosmopolitan de SESO Nueva York, tenemos el Beckham, que es ahí cava con zumo de naranja, que es lo que tomaba la victoria aquí en España. De todo en poco, y probar, viendo en internet y probando. ¿Y qué horario tenéis de apertura, Dani? Pues nosotros abrimos a las cuatro de la tarde. ¿O sea, prontito? Sí, sí, para pillar después de las comidas y demás, pues con la terracita y hasta las tres de la mañana entre semana y las cuatro el fin de semana. ¿Ininterrumpido? Sí, sí, sí. ¿Vosotros dos solos? Y una chica, María. Bueno, no sé si me imagino que por la zona en la que estáis aumentará el número de clientes, ¿no? Llegada a estas fechas, llegada a la época estival. Sí, ¿no? Tenemos terraza ahí, al frente de la bahía, con Peña Cabarga al lado y se está estupendo, así que sí, ahora se nota, se nota. Zona privilegiada, buen trato, buenos cócteles. Bueno, bienvenido también, Tato, que le estábamos esperando, ha llegado ahí a última hora. Le estamos viendo además en imágenes preparando uno de esos cócteles de los que nos ha hablado Dani. Y quiero que me contéis qué tipo de fiestas preparáis, porque vamos a ver en imágenes que os caracterizáis muy, muy bien. ¿Qué fiestas son las que tienen más boga en el Paz Stop? Bueno, pues solemos hacer fiestas temáticas que tengan relación con temas que nos podamos disfrazar, así pues en carnaval, en Halloween y tal y cual. Pero luego a lo largo del año pues siempre hacemos alguna cosa para la coctelería, que está relacionada mucho con el pub nuestro. Y entonces pues vamos haciendo cosas que, como en nuestro modo super Andy habitual es también ir un poco a disfrazar muchas veces. Entonces nos sale muy natural. ¿Y cómo preparáis esas caracterizaciones? Bueno, pues a veces nos pintamos o nos ponemos, pues eso, un disfraz, pues lo que llevo un disfraz, un traje, una peluca, una pintura y luego también decoramos el local. Depende del tipo de fiesta que sea, pues le ponemos una decoración idónea con lo que sea, si es un ambiente siniestro, un ambiente festivo, del oeste o lo que vayamos a poner. Además que yo he estado ahí en algunas fiestas de carnaval y Halloween, pues al igual que en Halloween hicimos un videotutorial que presentamos en directo, aquí, ellos también pues se pintan las sombras utilizando pues la paleta, los maquillajes, las sombras, pues como podemos ver, hace una caracterización. O sea que la semana pasada hemos hablado de maquillajes masculinos y en este caso para caracterización, pero también sois especialistas, ¿no? En eso de utilizar las brochas. Somos sibaritos. Bueno, más que especialistas somos autodidactas. Entonces vamos, vas probando, porque ninguno venimos de ese sector, no sabemos nada de maquillaje ni nada, pero bueno. Y lo hace muy bien. Hemos visto que los resultados son buenos, ¿eh? Lo hemos podido ver en imágenes. Bueno, y sin Photoshop. ¿Próximas citas, próximas fiestas que tengáis pensadas o cómo se va a desarrollar el verano en el Paz Stop? Bueno, pues el verano en principio, como ya va muy rodado mucho con el tema de las casetas, las fiestas y mucha afluencia de fuera, en principio no tenemos preparado ningún evento porque lo hacemos más para fechas que son fuera de verano, porque es cuando menos afluencia hay y tienes que poner un atractivo más al local, porque lleva muchos años y lleva clientela que la tienes que renovar y tienes que darle una cosa diferente. Hay sitios que te hacen un concierto, te hacen una cosa de gastronomía, nosotros no trabajamos en ello, pues tenemos que dar una nota cómica que la atraiga la gente. Pero ahora en el verano no tenemos nada preparado por eso, porque ya el volumen de trabajo no te permite meter más cosas. 12 horas de horario ininterrumpido dan para muchos tipos de clientes, me imagino, y también muchas anécdotas, ¿no? En estos años en el local, alguna así curiosa, no sé si en alguna de las fiestas o... Bueno, ya habéis visto cuando de asustarse los niños, porque es una zona familiar también, por la tarde están las madres con los niños y demás, pues te ven vestido de la niña de ring y los niños salen corriendo, o buscando las madres y demás. Los niños y las mamás. Y las mamás. ¿Qué quieres? No, no, vengo a preguntarle qué quería tomar. Bueno, pues Elena, una temporada más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a los dos por haber estado aquí. Os queda un poquito, ¿no?, para comer y ya marchar a abrir. Para abrirse para yo. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.